Ahora, el minuto informativo. En medio de las protestas por el recorte a las universidades en el proyecto del presupuesto de egresos para 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que fue un error y se corregirá, por lo que se destinarán entre 4.000 y 5.000 millones de pesos más. La Fundación de Los Ángeles del Mago Chongtal y Canasintra entregaron 1.523 productos médicos al Hospital del Niño. Esto fue conseguido al apoyo de los tabasqueños que participaron en el Reciclatón 2018. Anuncia el dirigente estatal del PBM, Miguel Vélez Mier y Concha, que la próxima coordinación de la bancada del partido en el Congreso del Estado será la diputada Carolina Lastra. Asimismo, el dirigente del Verde Ecologista descartó que haya un procedimiento en contra del diputado José Manuel Sepúlveda. La salida de Diego Lainez del América al fútbol europeo es prácticamente un hecho. Así lo dio a conocer Santiago Maños, presidente deportivo de Las Águilas, quien aclaró que la oferta del Ajax no es la única, pues reveló que hay otros dos equipos del viejo continente interesados en los servicios del canterano.